Y otra, leí un blog por ahí que capaz se venda, ahora que está de moda, la franquicia de Dorante, para hacer e-mail gringo. Muy bien, la primera pregunta es, nunca he pensado seriamente en producir películas parecidas a Dorante, pero he producido alguna película, de hecho produjimos una película con Chile, Promedio Rojo, de Nicolás López, producimos una película también mexicana, Asesino en serio, y el remake gringo, que lo va a hacer Sacha Baron Cohen, una vez a mí será español. Sacha Baron Cohen sí que va a hacer de Torrente en Estados Unidos, es un actor que admiro y a él le gusta mucho Torrente, lo que pasa es que, como todas las estrellas norteamericanas, tiene 4 o 5 proyectos sobre la mesa. No como yo, que lo están debajo de la mesa, para que no se mueva. ¿Qué es inglés? ¿Sacha? Sí. Sí, pero bueno, me dejan actuar en Estados Unidos. ¿Qué es inglés? ¿Sacha? Sí.